Música 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 Ok, bienvenidos a ya la tercera parte de esto que es Música Música No, Murphy Murphy Recógelo por favor, recógelo Bueno y esto que es Silent Hill Downpour la tercera parte ya No se porque me pongo a grabar esto, pero bueno como pudieron presenciar en el episodio pasado, venimos aquí en frente de una cafetería, se nos apareció un cartero de la mierdita y pues no nos quiso decir donde está pero hay que hacer algo que nos pide yo estoy dando vueltas como idiota en que obedecerlo Ay no Bueno, vamos a empezar a entrar a la cafetería Devil's Pit Stop Pit Stop Ok Ok No sé por qué sigo grabando esto Simplemente les puedo decir se cancela la sección y vamos a otra cosa Pero yo ya les había dicho de esto de la sección de terror Esto es una piedra, no la voy a agarrar Ok Ok, vamos por acá Lo he hecho, he hecho esta Pero siempre hay que afrontarlo Dios Seguro me di un buen golpe en el accidente Ok Ok Bueno aquí hay otro Otra de estas herramientas pero no lo voy a ocupar Ahhhh Vamos por acá Creo que, ah mira perfecto Una puerta Y candado Nah, candado me la pela Ahí va el candado No, 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 no No, 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 no Sabes que vamos a buscar otra cosa Vamos a buscar otra cosa Ay no Ay Ay bestia, 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 bestia Linterna No se ve bien, se ve re No, 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 no Ay bestia Hijo de la remili Prende la puta linterna No, se ve peor así Ok, no hay nadie Aló No, no hay nadie, perfecto Hola ¿Hay alguien aquí? Ay que bueno que no hay nadie Porque no quiero atender a ningún cliente No tengo ganas de trabajar Ok Un folleto Ah perfecto Es como Un mapa del lugar Ok, si este Le comenté a uno de mis amigos Sobre este Esta sección que hice Oh perfecto Un radio Este, le comenté a un amigo Sobre esta sección que estoy haciendo Y pues ya me empezó a echar la mano él Me dijo que con select Se supone que veo Como el diario de este wey Y puedo ver lo que tengo que hacer Entonces Ah pero es el mapa El mapa Ok Ok, no hay nada más Nada más Ah perfecto con esto Ok, buscar una máquina expendida de tickets Conseguir un ticket para Devil's Pit Nada más Ponte otra ropa Ponte otra ropa Y aquí están las misión Aquí a la derecha pueden ver las misiones que ya hicimos Perfecto Cierra la puta puerta Cierra la puerta Cierra la puerta Tengo una mala adicción últimamente ¿Eh? ¿Qué? Abrir Uh a huevo A ver ¿Cuánto dinero hay? ¡Ábrete! Uh ¿Solo unos centavos? Uh Entonces son ¿Qué cuánto? ¿Tres? Cinco centavos No va No wey No lo estrenerán Pues no wey Son cinco centavos Chale, me cae que este lugar no tenía éxito O a lo mejor se lo llevaron todo el dinero antes del Del incidente que Pues ya vienen las calles Están ¡Están rotas las calles! A ver Me imagino que hace el dinero Perfecto Oh, musiquita, musiquita No sé si se escucha A ver, permítame, voy a hacer una pausa para subirle el volumen No sé si se escucha Pero ahí se veía la musiquita Ponte a bailar Voy a cagar Sí, voy a cagar Mujeres Hombres Ok, vamos a cagar Vamos a cagar Ya no alcanza a este wey, ni modo Pero bájale, bájale Ok, ya vamos de aquí, ya Bonita la canción, bonita, bonita, bonita Ok, vamos de ahí para acá Ya que no tenemos otro Oh my goodness No, no la cocina, la cocina No, no hay nadie, perfecto No hay nadie ¿Y esto? ¿Qué gas? ¿Es el gas? Andale, alguien dejó prendido el gas Cierralo wey, cierralo Porque si no me vamos a matar aquí Wow, 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 wow Mierda Fuego ¿Alguien me oye? ¡Fuego! Ole ¿Ves? Están exagerando con este juego ¿Qué pedo? ¿Eh? ¿Qué demonios? ¡No, no, no! ¡Mano! ¡No! No, espérate, espérate, espérate ¿Qué diablos es esto? No, 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 espérate ¡Nos estamos hundiendo! ¡No! ¡La maldita regadera! ¡No! ¡Maranda! ¡No! ¡Oh, no! ¡No, no, no, no! ¡Vamonos por allá! ¡Corre, corre, corre! ¡No es segura a la cocina! ¡Nunca es segura a la cocina! ¡No! ¡No, no mires para atrás! ¡Meno, menos! ¡No mires para atrás! ¡No! ¡No! ¡No te lo cuida! ¡Noooooooooooooooooo! ¡Noooooooooooooo! ¡Noooooooooooo! ¡Nooooooooooo! ¡Coña tu madre! ¡Ay, putas moscas! ¡Mátalas! ¡Mátalas putas moscas! ¡Noooooooooo! ¡Noooooooooo! ¡Qué asco, Raúl! ¡Te dije que arregló las tuberías antes de usar el excusado, Raúl! ¡Ay, no mames! ¿Qué? ¿No hay nadie? ¿Aló? Puta, necesitan retocar aquí hoy. ¿Y Kike? ¿Y aquí qué? ¿Y aquí qué? ¡Oh! ¡Rotar! A ver... ¡Ah! ¡Rotar el cuadro! ¡Cuata! ¡Ah! ¡Perfecto! ¡Vamos para allá! ¡Ah! ¡Ah, ok! ¡Tenemos que hacerlo rápido! ¡Ok! ¡Hay que hacerlo rápido! ¡Ok! ¡Se abre y corre! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Ok! ¡Ya está! ¡Ok! ¡Guardando! ¡Perfecto! ¡Ay no, güey! ¡Me da miedo! ¡Me da miedo aquella parte oscura! ¡La parte oscura! ¡Tenemos que ir para allá! ¡Dime que no! 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 ¡Por favor! ¡What! ¡Un hoyo negro! ¡Oh no! ¡Está chupando todo! ¡Está chupando todo! ¡No! ¡Ya se chupó Raúl! ¡Morfi! ¡Corre! ¡What! ¡No! ¡Me come! ¡Me come! ¡No! ¡Ya para! ¡Para! 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 ¡No! ¡Para! ¡No! ¡Ah! ¡Ok! ¡Perfecto! ¡Para derribar los obstáculos! ¡Ok! ¡Para que se chupa el hoyo negro! ¡Chúpatelo! ¡No! ¡Corre! ¡Chupa esto! ¡Chupalo! ¡Como Kirby! Ok, por aqui no es. ¡Po aqui tampoco! ¡Nooo! ¡Corre! 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 ¡No me alcanza! ¡Me alcanza! ¡No! ¡Por favor! Por acá. ¡No! ¡Chúpatelo! ¡Aaaah! ¡Imbécil! ¡Uah, corre! ¡Andé por el otro lado! ¡Mira, está cerrado! Morí. Pauso. ¡Por la izquierda, por la izquierda, por la derecha! Por la derecha Viene el camión, camioncito Recuerda el camioncito Para que no te va a arrollar Ah, no, está cerrado Ok, bien, ¿y aquí qué? Ah, perfecto, se abre Se abre Se abre Ok, ya Ya, ya, perfecto Ok, ya, ya Ay, no Allá al fondo hay alguien ¿Qué es este lugar? Ay, no tengo ni idea, güey ¿Es alguien? ¿Qué es eso? Ah, es de ese tocadiscos ¿Cómo se mueve? ¡Se mueve solito! ¡Se mueve solito! Ay, la música toda antigua Ay, ya nos queda muy poco tiempo, güey Ok, vamos a subir las escaleras Las escaleras Las escaleras Wow, 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 ¿qué es eso? Ah, es de aquí Entra el agua Wow, 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 wow ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? O sea, hay muchas cosas aquí ¿Qué? O sea, lógica ¿Qué lógica trae ahí? Y... ¿Una sal? ¿Qué? O sea, este juego no trae nada de lógica Este juego tampoco trae lógica ¿Ok? Ok Ok Uh Y aquí con... Uh Por cierto, hay que mirar este cuadro bien ¿Qué? 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 ¿Es una mancha? A ver, vamos a voltear a ver si así le hallamos una figura Estoy viendo a un monito ¡No! Es la sala que acabamos de ver, ahí hay tres niños, no, 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 mendigos niños, no me digan que aquí iban a salir niños ¡Wow, wow, wow! ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¡No, no, 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 no! ¡Corre! ¡Corre! Maldita sea, no sé por qué me pongo a jugar esto ahorita Esa mendiga sala de ahí, con la foto de los niños, mendigos niños, mendigos niños, no, no, no Mierda No, me van a cagar Ah, la misma foto otra vez Y hay que voltearla Otra vez Ok, desaparece la reja ¿Y ahora qué? ¿Están viendo eso? Pero aquí no hay nada No hay nada No hay nada, no hay Apaga la música, apagala Apaga la maldita música Pero, ¿hay un fantasma aquí o qué raro? No, ni me quiero acercar a aquella sala Y... ¿Hasta aquí lo dejamos? Sí, hasta aquí lo dejamos en la camita Vamos a tomar una siesta porque ya me estoy asustando Entonces, en mi próximo episodio moriré Ok, sí, este, en el próximo episodio de Hora de Espantar en Silent Hill Seguiremos por este maldito camino Que ya me estás esperando Y parece que en el techo tengo una alberca Pero bueno Adiós Nos vemos en el próximo video Hora de Espantar en el próximo video